La dos hija del basquero, más bonita que la rosa, tiene los ojos más verdes que la verde mariposa. Vaya dos hijas que tiene el tío, son dos alondras cruzando el río, y las hijas, las hijas, las hijas del tío, son amantes, amantes, amantes del río. La niña que manda el barco, le llamamos la barquera, y a la que manda el faro, le llamamos farolera. Vaya dos hijas que tiene el tío, son dos alondras cruzando el río, y las hijas, las hijas, las hijas del tío, son amantes, amantes, amantes del río. La niña que manda el barco, se ha dormido en los laureles, y los luceros la llamamos, para ver sus ojos verdes. Vaya dos hijas que tiene el tío, son dos alondras cruzando el río, y las hijas, las hijas, las hijas del tío, son amantes, amantes, amantes del río. La niña se ha puesto el río, de coñares en su cuello, y la que manda el faro, en las trempas de su pelo. Vaya dos hijas que tiene el tío, son dos alondras cruzando el río, y las hijas, las hijas, las hijas del tío, son amantes, amantes, amantes del río. Y las hijas, las hijas, las hijas del tío, son amantes, amantes, amantes del río.